Hoy de Antón Chekhov leemos el cuento En la hacienda gracias al trabajo de Paul Viejo, quien nos dice en la introducción, entre otras cosas. Conocemos a Chekhov, conocemos a Chekhov y lo reconocemos además, sabemos, aunque no lo hayamos leído incluso, quién es y dónde situarlo, junto a quién y contra quién. Qué fácil y qué rápido lo situamos ahí arriba, justo al lado de Poe, justo al lado de Maupassant, justo en esa puerta medio abierta que lleva hasta el cuento moderno. Ahora damos comienzo. Espero que este cuento te guste. En la hacienda. Un cuento de Antón Chekhov. Pavel Ilis Lashevis, con suaves pisadas, paseaba sobre el suelo cubierto de tapices ucranianos, arrojando una estrecha y larga sombra sobre la pared y el techo, en tanto que su invitado Meyer, el juez pesquisidor, sentado sobre una pierna en la cama turca, fumaba escuchándole. El reloj señalaba ya a las once, y de la habitación contigua se oía poner la mesa. ¿Qué quiere usted? Decía Rasevich. Desde el punto de vista de la igualdad y fraternidad, el porquero Mitzka puede ser un hombre semejante a Goethe o a Federico el Grande. Pero considerado desde el punto de vista científico, si tiene usted la valentía de contemplar los hechos cara a cara, le resultará evidente que la sangre azul no es un prejuicio ni una invención. La sangre azul, querido mío, tiene un fundamento histórico natural y negarla es, en opinión mía, tan absurdo como negar que un ciervo tiene cuernos. Es preciso tener en cuenta dos hechos. Usted, en su calidad de jurista, no ha buceado en otras ciencias aparte de las humanitarias y puede, por tanto, albergar ilusiones sobre la igualdad fraternidad, etcétera. Mientras que para mí, darwinista de los pies a la cabeza, las palabras raza, aristocracismo y sangre noble, no son sonidos vacíos. Rasevich estaba excitado y hablaba con sentimiento. Le brillaban los ojos, el pincel no se sostenía en la nariz, alzaba nervioso los hombros, guiñaba los ojos y al pronunciar la palabra darwinista, se miró valientemente en el espejo, atusándose con ambas manos la barba canosa. Vestía una chaqueta muy corta y gastada y estrechos pantalones. Aquella movilidad y aquella maltrecha chaqueta se avenía mal con su figura y se diría que su cabeza, grande y noble, de cabello largo, que recordaba a la de un arcipestre o a la de un poeta famoso, se hallaba unido al tronco de un alto, delgado y amanerado adolescente. Cuando descansaba sobre sus piernas, anchamente abiertas, su larga sombra parecía de unas tijeras. En general le agradaba hablar y creía decir siempre algo nuevo y original. En presencia de Meyer sentía una extraordinaria animación y sus pensamientos fluían vivamente. El juez pesquisidor le inspiraba, le resultaba simpático por su juventud, salud, perfectas maneras y gravedad, pero sobre todo por el afectuoso trato que mantenía con él y con su familia. En general, los conocidos de Rachevis no le querían, rehuían su compañía y él sabía que a su espalda le calificaban de odioso, de sapo, añadiendo que con su charla había matado a su mujer. Tan solo Meyer, nuevo en el lugar y cuya presencia pasaba todavía inadvertida, frecuentaba gustosamente su casa y hasta solía decir en algún que otro sitio que Rachevis y sus hijas eran las únicas personas de la región en cuya casa se encontraba como en familia. Agradaba también a Rachevis porque era un joven que podía resultar un buen partido para Ascenia, su hija mayor. Ahora, recreándose en sus ideas y en el sonido de su voz, contemplaba complacido a Meyer, hombre de figura regularmente gruesa, bien peinado y correcto. Rachevis soñaba en casar a su ceña con una persona cabal, con la que todas las preocupaciones referentes a la hacienda pasarían al yerno. ¡Desdichadas preocupaciones! Los intereses correspondientes a dos plazos no habían sido pagados al banco y todas las demás cargas ascendían en total a más de dos mil rublos. Para mí no existe duda, de que si un Ricardo Corazón de León o un Federico Barbarroja eran, supongamos, valientes y generosos, dichas cualidades se transmitían a su hijo a través de las células del cerebro y, si por la educación y el ejercicio tales valentía y generosidad sobrevivían en el hijo, y éste a su vez se casaba con una princesa también generosa y valiente, las mencionadas cualidades se perpetuaban en el nieto, y así sucesivamente hasta constituir una particularidad visible arraigada de una manera orgánica a la carne y a la sangre. Merced a una rigurosa elección sexual, merced a que las familias nobles se guardaban instintivamente de contraer matrimonios desiguales, y de los jóvenes nobles que no tomaban por esposa a cualquier mujer, las altas cualidades morales pasaban de generación a generación, mantenidas en toda su pureza. Quedaban protegidas haciéndose en el curso del tiempo, más altas y más perfectas. Todo lo que la humanidad contiene de bueno se lo debe precisamente a la naturaleza, a una fundamentada ordenación histórico natural que, cuidadosamente en el curso de los siglos, mantuvo separada la sangre azul de la roja. Sí, amigo mío. Ningún patán, ningún hijo de cocinera nos donó la literatura, el arte, el derecho, el concepto del honor y del deber. Todo esto lo debe la humanidad exclusivamente a la sangre azul. Y en tal sentido, según el punto de vista histórico natural, la actuación de un mal sabiekevis, sólo por su sangre azul, resulta más útil y elevada que la del mejor comerciante, aunque estuviera fundado quince museos. Y cuando yo, a un patán o a un hijo de cocinera, no tiene la mano ni le siento en mi mesa, al hacerlo así, defiendo lo mejor que hay en la vida y en la tierra, y cumplo uno de los altos designios de la madre naturaleza, que nos conduce a la perfección. Dasevich se detuvo y se atusó la barba con ambas manos en tanto que su sombra, semejante a la de unas tijeras, se detenía también en la pared. Tomemos por ejemplo a nuestra madrecita Rusia, se detenía. Proseguía diciendo con las manos en los bolsillos y descansando tan pronto sobre los talones como sobre las puntas de los zapatos. ¿Cuáles son sus mejores hombres? ¿Nuestros primeros pintores, literatos, compositores? ¿Quiénes han sido? Todos, querido mío, fueron representantes de esa sangre azul. Ni Pushkin, ni Gokol, ni Leormontov, ni Turgeniev, ni Gontcharov, ni Tolstoy, eran hijos de ningún sacristán. Gontcharov era comerciante, dijo Meyer. Bien, ¿y qué? Las excepciones solo confirman la regla. Aparte de que sobre la genialidad de Gontcharov, podría discutirse largamente, pero dejemos a un lado los nombres y volvamos a los hechos. ¿Qué dice usted, señor mío, del siguiente hecho elocuente? Tan pronto como el patán se introduce allí donde antes no era admitido en el gran mundo, en la ciencia, en la literatura, en los tribunales, observe cómo es la propia naturaleza la primera en defender los altos derechos humanos. ¿Cómo es ella la primera en declarar la guerra a esa horda? En efecto, tan pronto como el patán tomó asiento en un trineo, comenzó su decadencia. Empezó a degenerar hasta el punto de que en ninguna parte encontrará usted tantos neurasténicos como lisiados psíquicos, tantos tuberculosos y demás como entre esta gente. Mueren como las moscas en el otoño. A no ser por la salvadora degeneración de la generación actual, no quedaría piedra sobre piedra. Todo se lo habría zampado el patán. Y dígame, hágame ese favor, ¿qué nos ha reportado hasta ahora semejante invasión? ¿Qué traía consigo el patán? Y Rasevis, poniendo una cara misteriosa y asustada, prosiguió. Jamás nuestra ciencia ni nuestra literatura han alcanzado tan bajo nivel como ahora. La gente de nuestros días, señor mío, no tiene ideas ni ideales, y toda su actividad está impregnada de su único deseo, el de obtener las mayores ganancias y quitar al otro su última camisa. Todos estos hombres de ahora, que se representan como honrados y de vanguardia, podría usted compararlos con un rublo. Y el intelectual de nuestros días sólo se destaca por una particularidad, por la de que si habla usted con él, tiene mientras lo hace que sujetarse el bolsillo, lo más fuertemente posible, para que no se lo quite. Rasevis guiñó un ojo y se echó a reír. —A fe mía, se lo quitaría, añadió alegremente con voz chillona. —Pues, ¿y la moral? ¿Cómo está la moral? —Ahora no se asombra ya nadie cuando una esposa roba a su marido y le abandona. Esto se considera una vagatela. Hoy en día, amigo mío, una chiquilla de doce años anda ya a la caza de admiradores. Y todas esas funciones de aficionados y esas veladas literarias son ideadas únicamente para que resulte más fácil atrapar a un ricachón y ser entretenida por él. Las madres venden a sus hijas, y los maridos, querido mío, se les puede preguntar en su cara y hasta discutírselo el precio que venden sus mujeres. Meyer, que hasta entonces había permanecido inmóvil en el diván, se levantó de pronto y miró la hora. —Perdone, Pavel Illich, pero ya es hora de que me vaya a casa. Pero Pavel Illich, que todavía no había terminado de hablar, abrazándole y obligándole a la fuerza a sentarse, juró que no le dejaría marcharse sin haber cenado. Meyer, sentado otra vez, escuchaba mirando a Rachevis con perplejidad e inquietud, como si sólo entonces empezara a conocerle. Unas manchas rojas brotaban en su rostro, y cuando al fin entró la doncella, diciendo que las señoritas le rogaban pasaran a cenar, suspiró aliviado y fue el primero en abandonar el despacho. En la habitación contigua y sentadas a la mesa, estaban las hijas de Rachevich, Zenia e Iraida, de veintitrés y veintidós años, respectivamente, ambas de ojos negros, muy pálidas y de la misma estatura. Zenia llevaba el cabello suelto, en tanto que Iraida recogía éste en un alto moño. Antes de sentarse a comer, y con aire del que debe distraídamente por primera vez en su vida, ambas apuraron una copa de una bebida amarga, tras lo que, azarándose, se echaron a reír. —No hagáis travesuras, niñas, dijo Rachevich. Zenia e Iraida hablaban francés entre sí y ruso con el padre y el invitado. Interrumpiéndose la una a la otra y mezclando el ruso con el francés, empezaron a contar que en años anteriores, exactamente en aquel día de agosto, solían salir para el pensionado. Y lo triste que esto les resultaba entonces. Ahora ya no había a dónde marcharse, y tenían que quedarse en la hacienda, sin ir a ninguna parte, y durante todo el verano y el invierno. —¡Qué aburrimiento! —¡No hagáis travesuras, niñas! repitió Rachevich. —Tenía ganas de hablar, y, si ante él había otro, experimentaba un sentimiento parecido al de los celos. —Así es, querido mío —empezó a decir de nuevo, mirando afectuosamente al juez pesquisidor. —Nosotros, bien sea por bondad o por temor de que se nos juzgue por atrasados, mantenemos un trato familiar con todo cuanto constituye un detrito. Hablamos de igualdad y fraternidad con los taberneros, pero si fuéramos a ahondar profundamente en la consideración de tal proceder, veríamos hasta qué punto nuestra bondad es criminal. Hacemos precisamente aquello que tiene a la civilización pendiente de un hilo. Querido mío, lo que nuestros antepasados costó siglos alcanzar, si no hoy y mañana será despreciado y deshecho por estos modernos hugonotes. Después de cenar pasaron todos al salón. Senia e Iraida encendieron las velas sobre el piano de cola y abrieron los libros de música, pero el padre seguía hablando sin que se supiera cuándo iba a terminar. Ambas ya con tristeza y enojo miraban a su padre egoísta para el que, sin duda, el placer de charlar y brillar por la inteligencia era más precioso e importante que la felicidad de sus hijas. Sabían muy bien que Sid Meijer, el único joven que frecuentaba la casa, venía a esa era atraído por su grata compañía femenina, pero el incansable viejo, apoderándose de él, no le dejaba alejarse un paso. Del mismo modo que los caballeros del oeste le echazaban los avances de los mongoles, igualmente nosotros, antes de que sea tarde debemos unirnos y machar todos como un solo hombre contra el enemigo, proseguía Rasevis en tono de predicadorí y alzando la mano derecha. Que vea en mí el patán, no a Pavel Ili, sino a un fuerte y temible Ricardo Corazón de León. Basta de delicadezas con él, basta. Pongamos de acuerdo y apenas llegue a nuestra proximidad, arrojémosle a la cara estas palabras de desprecio. ¡Fuera! ¡Vaya cada mochuelo a su olivo! ¡En plena cara! Continuaba con gran entusiasmo Rasevis, señalando ante sí con un dedo extendido. ¡En la cara! ¡En la cara! Yo no puedo hacer eso, dijo Meyer volviendo rostro. ¿Por qué? Preguntó con viveza Rasevis, presintiendo una larga e interesante discusión. ¿Por qué soy uno de ellos? Diciendo eso, Meyer enrojeció hasta el cuello e incluso lágrimas brillaron en sus ojos. Mi padre era un simple trabajador, añadió con un acento duro y cortante, en lo que no veo ningún mal. Desconcertado y asalándose terriblemente por haber sido cogido infraganti, Rasevis miraba aturdido a Meyer sin saber qué decir. Zenia e Iraida se ruborizaron e inclinaron sus cabezas sobre los libros de música. La falta de tacto de su padre las avergonzaba. Un minuto transcurrió en silencio y el grado de violencia se había ya hecho insoportable, cuando de repente, de modo enfermizo e inadecuado, resonaron en el aire las siguientes palabras. —Sí, soy uno de ellos y me enorgullezco de serlo. Luego, Meyer torpemente, tropezando con los muebles, se despidió y salió apresurado a la antesala, aunque los caballos no estaban todavía preparados. —La noche está muy oscura para viajar, dijo Rasevis, que marchaba tras él. Ahora la luna sale tarde. Ambos esperaron en la oscuridad del pórtico a que trajeran los caballos. El aire era fresco. —Ha caído una estrella, dijo Meyer envolviéndose más fuerte en el abrigo. —En agosto caen muchas. Cuando estuvieron dispuestos los caballos, Rasevis, mirando atentemente al cielo, dijo, es un fenómeno digno de la pluma de Flammarion. Tras despedir al invitado, paseó por el jardín gesticulando en la oscuridad, sin querer creer que acabara de surgir tan terrible y necia mala inteligencia. Se sentía avergonzado y enojado consigo mismo. En primer lugar, el suscitar aquella maldita conversación sobre la sangre azul, sin saber con quién estaba tratando, suponía por su parte una excesiva falta de preocupación y de tacto. Ya en otra ocasión le había pasado algo semejante. Encontrándose un día en un vagón de tren, había empezado a censurar a los alemanes, dándose cuenta después de que sus interlocutores eran alemanes. En segundo lugar, presentía que Meyer no volvería más a su casa. Los intelectuales de origen pueblerino tienen un amor propio enfermizo, son astutos y recuerdan el mal que se les hace. —¡Qué fastidio! ¡Qué fastidio! balbucia Rasevis. Se sentía violento y asqueado, como si hubiera comido jabón. ¡Puf! ¡Qué fastidio! Por la ventana que daba al jardín podía verse como Scenia, junto al piano de cola, con el pelo suelto y muy pálida y asustada, hablaba muy deprisa. —Ida, ida. Paseaba pensativa por la habitación, pero he aquí que también ella se ponía a hablar deprisa, con rostro indignado. Hablaban las dos a la vez. Aunque no oía ni una palabra, Rasevis adivinaba lo que estaban diciendo. Con seguridad, Senia se lamentaba de que la charla de su padre hubieran ahuyentado de la casa a todas las personas distinguidas y que hoy les hubieran quitado el único conocido y quizá probable novio, en tanto que ahora no quedaba al pobre muchacho en otra región o lugar donde poder descansar espiritualmente. A juzgar por la desesperación con que alzaba las manos, Iraida hablaba, sin duda, del tema de la vida aburrida y de la juventud deshecha. De vuelta a su habitación, Rasevis se sentó en la cama y empezó a desnudarse lentamente. Su ánimo estaba deprimido y la sensación de haber comido jabón seguía molestándole. Sentía vergüenza. Cuando una vez desnudo miró sus largas piernas de viejo llenas de tendones, recordó que en la región le llamaron sapo y que todas aquellas largas charlas salía avergonzado. De modo fatal, entablaba conversación con un acento blando y afectuoso, lleno de buena intención, calificándose a sí mismo de viejo estudiante, de idealista y de don Quijote, pero luego, poco a poco, sin darse cuenta, pasaba al tono insultante, a la calumnia, siendo lo más asombroso de todo la sinceridad completa con que acababa y atacaba a la ciencia, al arte y a las costumbres, aunque, como ya hacía muchos años que no había leído ni un libro, ni ido más allá de una ciudad regional, no sabía en realidad lo que pasaba en el mundo. Apenas se sentaba a escribir algo, aunque solo fuera una carta de felicitación, el tono insultante surgía en la carta. Cosa singular, pues, en el fondo, era hombre sensible y fácil de lágrimas. Tal vez habitaba dentro de él una fuerza maligna que le hacía aborrecer y calumniar contra su voluntad. —¡Qué fastidio! suspiraba bajo la manta. ¡Qué fastidio! Tampoco las hijas durmieron. De pronto se oyó una risa y un grito como si estuvieran persiguiendo a alguien. Era Zenia, que sufría un ataque histérico poco después y nadie estallaba en sollozos. Por el pasillo, descalza, pasó corriendo varias veces la doncella. —¡Qué historia, Dios mío! balbucea Rachevis suspirando y volviéndose para un lado y para otro. ¡Qué fastidio! Durante el sueño le angustió una pesadilla. Soñaba que se veía a sí mismo en medio de la habitación, desnudo y alto como una jirafa, señalando ante sí con el dedo extendido y diciendo, ¡en la cara, en la cara! Se despertó asustado, acudiéndole a la memoria primeramente la mala inteligencia de la víspera y la idea de que Meyer no volvería más. Recordó también que había que pagar los intereses al banco, que cazar a las hijas, que comer y que beber y, sobre todo, la vejez y los disgustos pronto llegaría al invierno y no tenían leña. Hacía rato que habían dado las nueve. Rachevis se vistió lentamente, bebió su té y se comió dos grandes rebanadas de pan con mantequilla. Las hijas no se presentaron a tomar el té. No querían encontrarse con él, cosa que le ofendía. Después de permanecer un rato tumbado en el diván del despacho, empezó a escribir una carta a sus hijas. La mano le temblaba y los ojos les gocían. Las escribía que ya estaba viejo, que nadie tenía necesidad de él, que nadie le amaba, y les pedía que le olvidaran y que, cuando se muriera, le enterraran en el ataúd más sencillo, sin ceremonias, y enviaran su cadáver a la sala de anatomía de Kharkov. Sentía que cada uno de aquellos renglones respiraba maldad y comedia, pero, sin poder ya contenerse, seguía escribiendo. —¡Sapo! oyó decir de repente en la habitación contigua. Era la voz de su hija, la mayor. Una voz silbante e indignada. —¡Sapo! 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 —repitió como un eco la menor. ¡Sapo! Fin Hoy, de Anton Chekhov, leemos dos cuentos. En primer lugar, el que lleva como título en el tribunal. Y, en segundo lugar, Lengua imprudente. Antes de dar comienzo a estos dos cuentos, tres frases de Anton Chekhov. Una. El hombre vulgar espera lo bueno y lo malo del exterior. El hombre que piensa lo espera de sí mismo. Dos. Las personas que viven solas siempre tienen algo en su mente que compartirían con los demás. Tres. El gobierno no es Dios. No tiene el derecho a quitar lo que no puede regresar. Y ahora damos comienzo a estos cuentos que espero que te gusten. En el tribunal. Un cuento de Anton Chekhov. En la ciudad. Y en un edificio oficial de color castaño, en el que ejercían sucesivamente sus actividades. La Junta Administrativa de la provincia. El Colegio de Jueces de Paz. Las audiencias campesinas y militares. Y otras diversas instituciones. Examinaba en un día sombrío de otoño el tribunal de la región los procesamientos en curso. Comentándola ante dicha casa, color castaño. Un administrador de la localidad había pronunciado la siguiente agudeza. Justicia. Policía. Milicia. En fin. Como si dijéramos. Todo un pensionado de señoritas nobles. Sin embargo. Y así como dice el refrán que. En casa del herrero o cuchara de palo. Esta carta despierta el asombro. Y pesa sobre cualquier recién llegado que no sea funcionario. Por su triste aspecto. Cuartelado de Betus Tessi. Su absoluta ausencia de confort. Tanto exterior como interiormente. Hasta en los más brillantes días. De primavera la cubre una espesa sombra. Y en las claras noches de luna. Cuando los árboles y las casitas del vecindario. Fundiéndose en la densa oscuridad. Se sumergen en un sueño callado. Ella sola. Torpemente inoportuna. Se eleva como pesada piedra en medio del modesto paisaje. Altera la armonía general. Y permanece despierta. Como incapacitada para deshacerse del agobiante recuerdo. De antiguos pecados. Todavía no perdonados. Dentro de ella. Todo tiene aspecto de barrancón y carece de atractivo. Es singular el espectáculo que ofrecen tantos elegantes fiscales. Miembros de tribunales y presidentes. Acostumbrados todos ellos a suscitar en sus propias casas una escena por el más ligero olor a comida. O la más pequeña mancha en el suelo. Resignándose fácilmente al zumbido de los ventiladores. Al repugnante olor de las velas. Y a las paredes sucias y eternamente sudorosas. La sesión del tribunal regional dio comienzo pasadas las nueve. Inmediatamente y con visible apresuramiento empezaron a traerse los asuntos. Estos se sucedían unos a otros y terminaban rápidamente. Como la misa sin cantores. Tanto que en el espíritu no podía llegar a abarcar la vigarrada masa de rostros, movimientos, discursos, desdichas, verdades y mentiras que desfilaban velozmente como un río. Próximas las dos ya había mucho trabajo hecho. Dos individuos habían sido condenados a dos meses de presidio. Uno más privilegiado, despojado de sus derechos y enviado a la cárcel. Uno fue indultado y propuesto otro asunto. Al dar las dos, el que actuaba de presidente anunció lo que sigue. Inculpación recaída sobre el campesino Nicolai. Por asesinato de su mujer. La composición del tribunal continuaba siendo la misma que durante el proceso anterior. Con la sola excepción de que en lugar del profesor que, ocupado por un puesto, por un nuevo personaje. Era este un joven afeitado, candidato a un puesto en la magistratura y vestido con una levita con botones claros. —¡Hagan pasar al acusado! —ordenó el presidente. El acusado de antemano, preparado, se dirigía ya en dirección a su banquillo. Era un búzik robusto, de alta estatura y aproximadamente 55 años, completamente calvo, de rostro apático y velludo y gran barba rojiza. Armado de su fusil, le seguía un soldado pequeño y en clencle. Casi junto al mismo banquillo, ocurrió a ese soldado un molesto incidente. Habiendo de pronto tropezado, se le cayó de las manos el fusil que volvió a coger al vuelo, pero no sin poder evitar un fuerte culatazo. El público dejó oír una ligera risa, y el soldado, fuera por el dolor o por la vergüenza de su torpeza, enrojeció intensamente. Después de las habituales preguntas al acusado, de las deliberaciones de los letrados, de los llamamientos y prestación de juramento de los testigos, se procedió a la lectura del acta de acusación. El secretario, individuo de pálido rostro, estrecho de pecho de una delgadez extrema para su uniforme, y exhibiendo un emplasto en la mejilla, leía deprisa, con una voz suave de bajo profundo y con tonalidad de diácono. Esto es, sin alzar ni bajar la voz, como si temiera un esfuerzo excesivo para su pecho. Le acompañaba el ruido del ventilador que zumbaba incesantemente tras la mesa de uno de los jueces, y el conjunto de ese sonido daba a la sala un ambiente adormecedor y narcotizante. El presidente, hombre todavía joven, pero de rostro sumamente cansado y ojos miopes, permanecía inmóvil en su sillón y se llevaba la mano a la frente como protegiendo su vista del sol. Bajo el zumbido del ventilador y del secretario, parecía pensar en arco. Cuando éste, antes de acometer la lectura de la nueva página, hizo una pequeña pausa. Se espabiló un poco. Dirigió una soñolienta mirada al público que le rodeaba e inclinándose hacia la oreja del miembro del tribunal vecino, preguntó con un suspiro. —¿Usted, Mate Petrovich, se aloja en casa de Demianov? —¿De Demianov, sí? —contestó el miembro, despabilándose a su vez. —La próxima vez seguramente también me alojaré allí. No puede usted figurarse. En esa casa, Tipiakov, es imposible vivir. Hay un barullo. Un ruido toda la noche dan golpes, dos y en lloran niños. Imposible. El vicefiscal Hombre, robusto y bien nutrido, de lentes de oro y bonita, bien cuidada barba, con la mejilla descansando sobre la mano e inmóvil como una estatua leía el Caín de Byron. Sus ojos estaban llenos de una tensión ansiosa y sus cejas se levantaban expresando cada vez más asombro. De cuando en cuando, recostándose en el respaldo de su asiento, fijaba ante sí un minuto una mirada ausente y volvía a sumergirse en la lectura. El defensor, deslizando sobre la superficie de la mesa, el revés de su lápiz estaba pensativo. Su rostro juvenil expresaba tan solo ese frío y quieto aburrimiento que muestran los rostros de los colegiales y de los empleados de oficina, obligados a permanecer día tras día, contemplando las mismas caras y las mismas paredes. El discurso que le esperaba no le inquietaba lo más leve y, además, vaya un discurso. Tendría que pronunciarlo ante los letrados por obediencia a la superioridad, por costumbre hacia tiempo establecida, pero sabía que había de ser incoloro, aburrido, sin pasión ni fuego, y que luego volvería a trotar el caballo de su coche por el barro camino de la estación para allí dirigirse a la ciudad en la que pronto recibiría la orden de salir para otra región y pronunciar en ella otro discurso semejante. ¡Qué aburrimiento! El acusado tosió primeramente, nervioso en su bocamanga y palideció, pero pronto, la quietud, la monotonía y el tedio general llegaron a comunicársele. Con expresión obtusa y respetuosa miraba los uniformes de los jueces, las fatigadas caras de los letrados y parpadeaba con aire tranquilizado. El ambiente de la sala del tribunal y el periodo de espera que tanto atormentaban su alma cuando estaba en la cárcel, actuaban ahora en él de modo más apaciguador. Se encontraba aquella completamente distinta de lo que podía esperarse. Sobre él se cernía una acusación de asesinato y, sin embargo, no veía allí garas terribles ni miradas indignadas, ni oía frases altisonantes referentes a castigos, ni observaba muestra alguna de interés para su extraordinario destino. Ni uno solo de los que le juzgaban había posado en él una mirada larga y curiosa. Las turbias ventanas, las paredes, la voz del secretario, la postura del fiscal, todo llevaba impreso un sello de indiferencia oficinista, respiraba frío como si el asesino constituyera una pieza oficinistica más. Y como si estuviera siendo juzgado no por seres vivientes, sino por unas invisibles máquinas puestas en marcha, sabe Dios por quién. El Muzic, tranquilizado, no comprendía que se pudiera nadie acostumbrar a las tragedias y a los dramas como en el hospital se acostumbran a las muertes, y que justamente en aquella impasibilidad maquinal se escondiera todo el horror, todo lo irremisible de su situación. Se le figuraba que si en lugar de permanecer allí sentado se levantara y empezara a suplicar, a pedir clemencia, a deshacerse en lágrimas, a arrepentirse amargamente o a morir, todo ello se estrellaría contra los nervios insensibilizados y la costumbre como la roca contra la piedra. Cuando el secretario dio fin a su lectura, el presidente no se sabe por qué permaneció largo rato acariciando la mesa y mirando al acusado al que preguntó al cabo, moviendo perezosamente la lengua. Acusado, —¿Se reconoce usted culpable de haber asesinado a su mujer en la tarde de 9 de junio? —No, señor —contestó el acusado poniéndose en pie y sujetándose a la pata. Tras esto, el tribunal procedió a interrogar a los testigos. Fueron interrogados dos campesinos, cinco musics, el policía que había intervenido en la encuesta, todos ellos cubiertos de barro cansados de andar y a la espera en la sala de testigos, apesumbrados y decaídos, declararon lo mismo. Declararon que Adla no vivía bien con su vieja, esto es, que como todos, le pegaba solamente cuando estaba borracho. El 9 de junio, la vieja fue hallada muerta en el San Juan con el cráneo roto. A su lado y en un charco de sangre yacía un hacha. Cuando se buscó a Nicolai para comunicarle la desgracia, éste no se encontraba en la sala ni en la calle. Se recorrió el pueblo en su busca. Fueron recorridas todas las tabernas y las isbas sin que se diera con él en ninguna parte. Había desaparecido, pero al cabo de dos días, él mismo, pálido, con la vestimenta destrozada y temblando con todo su cuerpo, se presentó en el juzgado. Le ataron y le condujeron a la cárcel. Acusado, se dirigió a Jarlamov el presidente. ¿Puede usted explicar al tribunal dónde pasó usted los dos días que siguieron al asesinato? Andaba por el campo, sin comer ni beber. ¿Y por qué se escondía usted si no era usted el que la había matado? Porque me asusté. Tenía miedo de que me llevaran a la justicia. Ajá, siéntese. El último interrogado fue el médico de la región que había hecho la autosia de la vieja. Este repitió el tribunal cuando recordaba del informe presentado anteriormente y cuando aquella mañana, camino del tribunal, había podido discurrir sobre el caso. El presidente miraba su temo completo negro, su elegante corbata, el movimiento de sus labios y una idea perezosa daba vueltas por su cabeza. Todo el mundo lleva ahora la levita corta. ¿Por qué éste se la habrá hecho larga? Tras la espalda del presidente se oyó un cauteloso rechinar de zapatos. —Mijail, dijo inclinándose al oído del presidente, es asombroso el descuido con que Koreisky está conduciendo la prueba judicial. No se ha hecho declarar al hermano. —No se ha hecho declarar a Starosta y de la descripción de la isma no se saca nada en limpio. —¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? suspiró el presidente rescontándose en el respaldo del asiento. —Es ya un trasto viejo. —A propósito, seguía murmurando el vicefiscal, fíjese bien, allí entre el público en primera fila, el tercero a la derecha, ese que tiene cara de actor, es el ricachón del pueblo, tiene un capital de cerca de 500.000 en efectivo. —¿Ah, sí? Pues no se le nota, querido. —¿Y si hiciéramos un descanso? —Mejor será terminar con la prueba judicial y después. —Como quiera, entonces, dijo el presidente alzando los ojos hacia el médico. —¿Considera usted que la muerte fue instantánea? —¿No? —Sí, a causa del grave daño producido por la masa encefálica. Cuando terminó el médico el presidente mirando, el espacio entre el fiscal y el defensor propuso. —¿Desea alguien hacer una pregunta? El vicefiscal levantó los ojos de Caín, movió negativamente la cabeza, en tanto que el defensor se movía inesperadamente, tosía y preguntaba. —Diga, doctor, ¿podría juzgarse del estado de ánimo del criminal por la dimensión de la herida? Esto es, ¿permite el tamaño de una herida pensar si el acusado obraba o no bajo la influencia de un impulso? El presidente fijó los ojos soñolientos e indiferentes sobre el defensor. El procurador, abandonando el Caín, miró al presidente. No hicieron más que mirarse y sin que sus rostros expresaran asombro ni mostraran una sonrisa. —Quizá, vaciló el médico, teniendo en cuenta la fuerza con que un criminal asesta el golpe, por otra parte, perdone. No he comprendido bien su pregunta. En realidad no había sido contestada la pregunta del defensor, pero tampoco éste sentía necesidad de que le contestaran. Comprendía perfectamente que si aquella pregunta se le había pasado por la cabeza y salido luego por la boca, había sido por efecto de la quietud del aburrimiento y del zumbido del ventilador. Después de despedir al médico, el tribunal procedió a examinar las pruebas palpables del delito. Lo primero que se examinó fue un caftán en cuya manga negreaba una mancha de sangre pardusca. Preguntando Jarlamov por el origen de esa mancha contestó Tres días antes de la muerte de la vieja estaba Penkov sangrando su caballo. Yo estaba con él y ya se sabe. El ayudar me manché. Sin embargo, Penkov acaba de declarar que no se acuerda de que usted estuviera presente durante la sangría. —Eso no lo puedo saber. —Siéntese. Se procedió a examinar el hacha con que había sido asesinada la vieja. —Esa no es mi hacha. —¿Pues de quién es? —No lo puedo saber. Yo no tenía ninguna hacha. Un campesino no puede pasarse ni un solo día sin hacha. Su vecino Iván, con el que componía usted del trineo, declaró que ésta era precisamente el hacha de usted. —No lo puedo saber, pero ¿cómo ante Dios? Jarlamov extendió las manos ante sí abriendo mucho los dedos. —¿Cómo ante el creador? No me acuerdo siquiera de haber tenido nunca un hacha. —Una vez tuve una como esa, puede que un poco más pequeña, pero Projor, mi hijo, la perdió. Haracosa de dos años. Cuando le tocó el servicio militar, tenía que ir a cortar leña, pero se fue de juerga con los muchachos y la perdió. —Bien, siéntese. Aquella incredulidad sistemática, aquel no quererle creer, exitó y ofendió a Jarlamov. Parpadeaba y sobre sus pómulos aparecían unas manchas rojas. —¿Cómo ante Dios? prosiguió el procesado estirando el cuello. —Si no lo cree, sírvase preguntarle a Projor. —Proscua, ¿dónde está el hacha? preguntó de súbito con una voz brutal y volviéndose bruscamente hacia la escolta. —¿Dónde? Fue un instante penoso. Todos los presentes parecieron achicarse quedar reducidos de estatura. Por las cabezas de cuantos se encontraban en el tribunal pasó un relámpago el mismo singular e imposible pensamiento, el pensamiento de una fatal coincidencia. Pero ni uno solo de ellos se atrevió, se arriesgó a mirar el rostro del soldado. Todos prefirieron no dar crédito al pensamiento y pensar que habían oído mal. —Procesado, no se permite hablar con la guardia, se apresura a decir el presidente. Nadie vio el rostro de la escolta y un espanto invisible como cubierto de un antifaz atravesó volando la sala. El juez pesquisidor levantándose de su asiento salió de ella despacio de puntillas y guardando el equilibrio con los brazos. Un minuto después se escuchó un retumbar de pisadas y el ruido correspondiente al relevo de la guardia. Todos azaron la cabeza y esforzándose en aparentar que no había ocurrido nada prosiguieron la tramitación de los asuntos. Fin de los asuntos.